El gabinete de gestión departamental se reunió la mañana de este lunes para analizar el trabajo desarrollado hasta el momento en los que se incluye diferentes actividades como las escuelas de verano que han sido inauguradas a fin de evitar que los jóvenes tengan la posibilidad en sus tiempos de ocio de participar en hechos delincuenciales. Algo que es importante que debemos de socializar son los eventos que tenemos cada una de las instituciones a la hora de realizarlos, porque nos ha pasado el caso, por ejemplo, que el día que se nació la escuela de verano, el cantón de Salinas, había tres eventos más. Mire, esta es la reunión mensual que tenemos programada para del gabinete de gestión departamental. Hoy cada una de las mesas de trabajo están presentando sus informes, sus actas y todo lo que han desarrollado ellos durante el mes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, rendiendo informes todas las mesas y su plan que van a desarrollar para terminar en un plan que vamos a socializar después con todos los medios y con el gabinete, un plan general. Entonces, las diferentes mesas están dando sus informes en este momento. Quiero decirles a ustedes, al pueblo usuluteco y al pueblo de la zona oriental en general, que aquí en Usulután ya la mesa de seguridad ya inauguró dos mesas de dos escuelas de verano. Una en el cantón de Salinas, que fue impulsado por la PNC, siempre con la colaboración de la mesa de seguridad, donde están todas las instituciones involucradas, como INDES, PREPAS, PNC, Bomberos, en donde se van a desarrollar actividades deportivas, algunos torneos deportivos y también otros talleres que siempre vienen en beneficio de la niñez y la juventud. Y este sábado anterior inauguramos otra escuela de verano con 33 talleres. Ese fue impulsado por el Ministerio de Educación, que también forma parte de la mesa de seguridad y todo encaminado en la prevención de la violencia. Entonces, hicimos el, como le digo, se está trabajando, estamos llevando adelante una serie de actividades ya coordinadamente entre las diferentes instituciones. La reunión estuvo presidida por el coordinador departamental de los gabinetes, el señor gobernador Carlos Jacobo Jandal, Mauricio Flores, para Centro de Noticias 77.